Amigos estilócratas, hoy les vamos a enseñar a hacer un tataki de atún. Utiliza el aderezo de tu elección. Una manzana verde, cebolla morada, limón amarillo, agua y ajonjolí negro. Por supuesto también atún y chile serrano. Corta el atún en lajas muy delgadas. Igual la manzana también en lajas muy delgadas. Móntalo todo en un plato con el aderezo, la cebolla y la manzana. Agrega la ralladura de limón y espero que les guste. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!